Y ya por último Ah, pues aquí está aprovechando que está el Rude Este, se aventó un tremendo Discurso, este Santiago Krill y Miranda Hacia los panistas, pero no sabemos Si le iba a dar un paro cardíaco, algo le iba a pasar ahí O este, un tranquilizante, no sé si le pasaron Vamos a ver si le llega al Rude, no sé si ya lo escuchó Está cortito, pero bueno Escuchemos a Santiago Krill que Eufórico, ofúrico Este, lanza esto Dos mil veces candidato, ¿no? Igual que López Obrador Pero bueno, vamos Toda la energía que tengan El coraje de este gobierno Que ese sentimiento Que estamos padeciendo todos De alguien que llegó A pensar que era dueño de México Y de nuestras libertades ¿Cómo se atrevió a este desgraciado Presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había Hombres y mujeres libres Formados en acción nacional Que no lo vamos a permitir ¿Qué es el Nostra? ¿Qué es el Nostra? ¡Qué petaro! ¡Qué petaro! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Sí te cimbró el Rude Sí Sí El corazón por delante Sienta acá El corazón ¿Qué pasó? El corazón azul por delante Que muchos hay candidatos hay candidatos hay tiro en la oposición entre Xochitl y Santiago no pues hay que quiero que vengan aquí al foro a ver aquí es bien importante en que se van a comprometer con Bar California y obviamente pues con Mexicali la primicia que tenemos al interior del PAN es que van a ser los candidatos por Mexicali porque la realidad es que después del bastión de 30 años pues los intereses de muchos partidos no solamente el PAN pues voltean a ver a otros estados donde hay un potencial pues contienda electoral próxima donde hay rentabilidad de ganar o de recuperarse, aquí pues la realidad es que el estado hasta el 27 vuelve a estar en juego y bueno en un foro orden de prioridades pues va sobre los estados que ya están en una contienda próxima, pero nosotros estamos interesados en ver que ofrecen para que Mexicali pueda ser por lo menos una ciudad competitiva el 24 cuando llegue le tomo el video a Santiago Crila a ver si se pone así también y pide, exíjale que en cada discurso si, es Victoria Rufo o sea, llora cuando se lo pide es Catalina Cris pero bueno Rudy, gracias desde que has mirado novelas televisa pues es que cuando uno se presenta con televisa te dan un compañero de novelas te las tienes que chutar wey son parte del curso y de Marimar todo pulgosa cae todo la cara te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia esta es la pifia del día la pifia del día la pifia del día